hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira como vamos que aquí no paramos que está ya la hembra con sus segundos mío hola segundos mío y rejillas muy importante vamos a ver reyes de operación cuando se utiliza cuando lo idea de ponerle cuando esto mira aquí tenemos los tres primeros mira qué pichón citó estos son amarillos a la blanca están separados y el nuevo mío estos pájaros ya está aquí completamente perfecto vamos a ver algunas cosas que tenemos que saber mirar reyes de operación cuando al momento de coger ponerlo pues el momento va para mirar en el momento exacto de coger y ponerlo es cuando estén los pájaros literalmente comiendo todo lo es decir cuando ten fuera del mío el momento ideal exacto para ponerlo mira que están poniendo que están naciendo a los otros de país el momento exacto de poner la reía de separación cuando los pisiones tener y ya se nos vayan por fuera los padres de poder comer perfectamente que le ponemos con mirar rellas de paración le ponemos la misma comida que tenía más su cucú, su vita, su pan multiple lo que utilicemos aquí al lado para que comas y efectivamente que estén cerca de los padres a los padres al lado ya le ponemos el segundo niño de tiro con su materia y por aquí aunque no pase nada le darán de comer mirad lo veis ya están pidiendo comida mirad lo veis le han picoteado ya la cabeza porque si no lo ponemos se nos van a comer las coles mirad lo veis aquí tenemos aquí tenemos otros pocos más y tenemos algunos más por ahí el segundo nido en el cual nada más que pongamos la reía de separación le ponemos el segundo nido muchas muchas veces dejarle el nido provisional donde se estaban quedando para que por la noche estén por ahí se hagan nido después a baile le den de comida y después otra vez se vayan a poner estos para si nos pasan 10 días más van a ir a la voladera que está por ahí lo estamos ya terminando que está por ahí el sarva y el turco por ahí dando guía que son dónde están bueno pues vamos que aquí tenéis unos poquitos más esto si nos pasan ahora mismo le vamos a poner las rellas de separación como este de aquí lo veis y así vamos ya con las rellas de separación a los primeros mira lo veis que tenemos algunos robo a la blanca de primer nivel lo veis 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 hasta que no le quita la cola ese no se puede echar por eso hay que poner la rellas de separación para que lo veis y el material para que haga los segundos nidos si estas lo veis ya lo están haciendo mira los segundos nidos ahí lo están haciendo ya para que usted vea ahí como va la cosa que vamos bastante bien Yo no diría que no, pero vamos bastante bien. Mirad, mirad qué cosas tan bonitas, mirad. De robo intenso y robo nevado, mirad. Es que nos quita rimar para que lo veáis. Mirad qué cosas tan bonitas. Qué nidad tan preciosa. Y así, esto ya hay que ponerle. Esto lo veis que está por aquí, esto también. Bien, y vamos que nos vamos, que estoy muy contento, señores. Que la verdad, ponle la rejilla, rejilla, mira, esto hay que ponerle la rejilla, además ha pasado, mirad. Mirad, mirad qué pisoncito, mirad. ¿Lo veis? Mirad allí los hermanos. ¿Lo veo o no? Los amarillos o los blancos, aquí lo tenéis. Mirad. Hay uno. Aquí otros dos. Mirad, mirad qué amarillo a la blanca. El atrás es súper amarillo, porque la verdad salió amarillo, amarillo, pero está un amarillo a la blanca. Mirad. Mirad. Aquí está diciéndome, aquí estoy yo. Mirad. Y así, señores. Rejillas de paración, que se comen las colas, que después los paros no valen para el concurso, porque si le ponemos la rejilla no nos pica. Mirad, que ya no vale, mirad. Aquí más. Que no nos pasa nada. No pasa nada. Del mío no tenemos nada. Aquí otro. Aquí otro. Con rejillas. Que no paramos, mirad. Ahí, más rejillas. Más rejillas. Más rejillas. Vamos a empezar los primeros, charlos. Mirad, estos están ya casi para poner la rejilla. ¿Lo veis o no? Y no paramos. Y no paramos, señores. Y no paramos. Espero que os guste el vídeo, de verdad. Ya sabéis, lo voy a volver a repetir. Rejillas. ¿Cuándo ponen la rejilla? Cuando usted los paro, saltando para abajo. Como que lo veis, que ellos no les pago absolutamente nada. Ahí van a comer, le van a pedir a los padres que vayan. Los padres irán. Que se pongan aquí a comer. Y sus pan multifacos, que es que esté utilizando, la juguita, o la que usted utiliza. Y por aquí, y por aquí hasta capillones. Y vamos a tener a la voladera, la semana que viene, vamos a empezar ya. Que no paramos, ¿eh? Que estamos poniendo rejillas a punta pala. ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, ya sabéis que tenéis. Yo siempre lo digo. El 10% si ponéis la palabra ayuda en la página web de latiendalcanario.com El 10% de la compra para ustedes. Porque os estoy ayudando. Porque la cosa está muy mala. Muy jodida. Tenéis una crisis muy grande. Palabra ayuda. Tener 10%, ¿vale? Cualquier cosita, siempre estamos por aquí. Hasta el día 11 lo tenéis. Cuando cobréis desempleo para que lo tengáis por ahí. O alerte. Gracias por estar aquí. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos YouTube. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Mirad. Os voy a dejar con este imágenes. Con este imágenes. Que cosas más bonitas, señores. Robo a la blanca, ¿eh? Robo a la blanca. Dejo si más. Porque es impresionante, ¿eh? Qué buenos padres. Pues, en fin, señores. Muchísimas gracias. Hasta otro video. Hasta otro video. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Ahí estamos. Hasta luego.